La batalla entre Kevin y Gustat está llegando al Climax, esto se coloca más y más emocionante, ¿Cómo creen ustedes que terminará? La respuesta la tendremos a continuación, pero quisiera saber sus opiniones en la caja de comentarios, pero por mientras, comenzamos. B10. C4. Los regresos a casa tienen que ser un poco dramáticos, parte 13. Un recuerdo de hace mucho, mucho tiempo venía a mi mente. Un recuerdo de los días que pasé con mi amada esposa, Elisa. Un recuerdo de los días más felices de mi vida. Los dos no habíamos nacido nobles. Nacimos en una aldea sin importancia y habíamos estado juntos desde que yo podía recordar. Desde que era joven, Elisa se derrumbaba a menudo por su débil constitución y siempre me tocaba a mí levantarla. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía un núcleo de acero. Aunque todos los demás en el pueblo me llamaban vándalo y se daban por vencidos, solo ella no tenía reparos en hacerme saber exactamente lo que pensaba, regañarme cuando lo necesitaba y, por alguna razón, seguirme. Por supuesto, al poco tiempo se quedaba sin aliento por su escaso aguante y se ponía en plan de rabieta hasta que le daba un paseo a caballo. Pronto, me había vuelto tan bueno en la lucha que ni siquiera los adultos del pueblo podían vencerme. De hecho, me había vuelto tan bueno que me temían, decían que se me había ido de las manos y me rehuían. Sin embargo, Elisa no solo no me tenía miedo, sino que incluso me pedía cosas y siempre tenía una sonrisa preparada para mí. Ah, y podía aguantar el alcohol mucho mejor que yo. El vino era como el agua para ella. Ese es el tipo de mujer que era Elisa. Tal vez por eso, o tal vez solo porque habíamos estado en la vida del otro desde el principio, yo, que solo sabía ser violento, empecé a sentirme atraído por ella. Ja, ja, qué tipo tan simple era yo. Básicamente caí en el regazo de la primera persona que fue amable conmigo, ¿no? Pero, de nuevo, yo estaba en mi adolescencia en ese momento y supongo que así es como son los chicos adolescentes. Efectivamente, así es como son. Y, sinceramente, nunca más conocí a nadie que se acercara a mí como lo hizo Elisa. Un tiempo después, dejamos nuestro pueblo. Oh, dicho de una manera más amable, nos fuimos de viaje. Nos habíamos cansado de la comunidad insular. Habían surgido rumores sobre Elisa, que seguía siendo la única persona que realmente se preocupaba por mí. Ella dijo que no le importaba, pero yo sí, y mis puños ya volaban antes de darme cuenta. Estaba a punto de darle una buena paliza al tipo cuando ella me rogó desesperadamente que parara, así que lo hice. Como era ella la que me lo pedía, accedí. Pero pronto surgió una nueva ola de rumores. Después de pasar por este ciclo varias veces, cogí la mano de Elisa y me fui del pueblo. Por suerte, ninguno de los dos tenía padres, así que no había nadie que nos detuviera. Sin embargo, me arrepiento de haberme movido por impulso. Solo un poco. Cuando volví en sí, ya estábamos fuera de las puertas. No temía a nadie ni a nada en ese momento, pero me daba mucho miedo mirarla a la cara. ¿Sería el viaje demasiado estresante para su frágil cuerpo? Y a pesar de cómo era nuestro pueblo, seguía siendo nuestro hogar. ¿La pondría triste? Sin embargo, resultó que Elisa estaba exuberante. Dejó de tararear y se volvió hacia mí con ojos brillantes. Dime, quiero ver el océano. No es que tengas que ir a ningún sitio en particular, ¿verdad? Así que viajemos por el mundo y veamos todos los lugares interesantes. Estoy segura de que nos divertiremos mucho. No te preocupes por el dinero, porque he traído todo lo que necesitaremos. Si temes la incomodidad de tener que volver al pueblo después de salir enfadado, te entiendo. ¿Hablas en serio? Me giré para mirar a Elisa y la encontré con una mochila llena a rebosar de artículos de viaje. Por lo visto, sabía que un día haría esto y se había preparado de antemano. Incluso tenía un mapa que había comprado a un vendedor ambulante en el que ya estaban marcados todos los lugares que quería visitar. ¿Estás segura de esto? Pregunté preocupado. No es demasiado tarde. Me puso un dedo en los labios. No, no quiero oír nada más. La única persona de ese pueblo que cuidó de mí, que estaba enferma, fuiste tú. Además, un lugar sin ti sería tan aburrido que no lo soportaría. Cuando me agarró la mano y me dio un apretón, me di cuenta de algo sobre mí. Estoy enamorado de ella. Dicho esto, no puedo dar un paso más. Cárgame, por favor. Eché una mirada a Elisa, luego me la cargué a ella y a su gran bolsa, abrí el mapa y me dirigí al océano. Según ella, se había acostumbrado tanto a estar a mi espalda que le daba más energía que dormir en una cama. Así que siempre estaba de buen humor cuando estaba a mi espalda. Al fin y al cabo, la he llevado en brazos desde que éramos niños. Después de eso, viajamos a lo largo y ancho de Avislan. Como Elisa dijo que quería visitar el océano, fuimos al Mar Blanc. Dijo que quería tener una charla con el rey dragón de la oscuridad, así que fuimos a Sharojeo. El viaje no fue nada tranquilo, pero resultó ser un gran entrenamiento para mí. Elisa permaneció en su asiento VIP a mi espalda mientras yo destrozaba a todos nuestros oponentes. Desperté dominio de sangre y, para mi disgusto, caí enfermo con fiebre, pero Elisa me cuidó muy bien durante ese tiempo. Y no es de extrañar, pero nos hicimos amantes durante el viaje. Cuando habíamos ido a casi todos los lugares que queríamos, Elisa sugirió que buscáramos un lugar para establecernos. Resulta que había un castillo cerca, así que entré con los puños en alto y, como el demonio que era, lo tomé por la fuerza. Después de limpiar el suelo con los soldados y apretar los tornillos al señor del castillo, el ambiente en los alrededores se volvió gradualmente mucho más agradable. Vaya, el clima está cambiando. Es la primera vez que veo este fenómeno en persona. Significa que Abislan te ha reconocido como el jefe de esta región. ¿Es así como funciona? Seguro que sí, porque se ha convertido en un lugar perfecto para vivir. Te va como anillo al dedo, con lo espinoso que eres por fuera, pero tan bondadoso en el fondo. Espera, ¿qué has dicho de mí? Dejando de lado mis objeciones a la caracterización que Elisa hacía de mí, así fue como comenzó el gran imperio de Grebarelka. No tenía ningún interés en invadir a nuestros vecinos, pero Abislan era un lugar en el que otros países atacarían al tuyo aunque no lo hicieras con el suyo. No mostré ninguna piedad con los que intentaban interponerse en nuestra vida en común y aplasté a todos los que nos enviaron ejércitos. Antes de que me diera cuenta, me conocían como Barbarroja y muchos de los que habían oído hablar de la fuerza que había desarrollado a lo largo de mis viajes llamaban a mi puerta, suplicando la oportunidad de servirme. Cuanto más luchaba, más subordinados ganaba y más se desarrollaba Grebarelka. A su vez, cuanto más crecía el país, más próspero se volvía. En algún momento, empecé a disfrutar de todo esto como el demonio que era y comencé a dirigir activamente el país. Me encantaba una buena pelea desde que era un niño y siempre buscaba darle a Elisa una vida mejor. Y para dar al niño en su vientre una vida mejor también. Ya que has llegado hasta aquí, ¿qué tal si conquistas toda Abyslan? Eso podría ser una buena idea. Elisa probablemente estaba bromeando, pero yo hablaba en serio. Después de esto, Grebarelka siguió ganando y expandiendo sus fronteras. Bien visto. ¿Eres Gustav Paal? Soy Historia Cranbelts, la reina de los vampiros. Se rumorea que eres el demonio más poderoso que ha existido, pero no lo creeré hasta que vea esa fuerza por mí misma. Fue en ese momento cuando apareció una mujer que decía ser la reina de los vampiros. Las mujeres no eran una visión particularmente rara en el campo de batalla, pero mis recuerdos de ésta eran particularmente vívidos. Su excepcional destreza en la batalla era una de las razones, sí, pero lo que más me impresionaba de ella era que nunca se quedaba abajo. No importaba cuántas veces la venciera en la batalla, ella siempre volvía. Me daba la vuelta y ella ya estaba viniendo hacia mí de nuevo. Era exactamente el tipo de mujer que me gustaba, con su aspecto imponente y su espíritu inquebrantable, pero principalmente pensaba en ella como un bicho raro que era más zombie que los zombies de verdad. Un día, cuando nos reencontramos en el campo de batalla después de haberlo hecho innumerables veces, ella huyó, Gustav, explícate. ¿Quién es Elisa? Había escuchado la noticia de que Elisa y yo nos habíamos casado. Ella no te merece. No hay manera de que te merezca. Sólo los poderosos merecen estar con los poderosos. Sólo yo merezco estar contigo. Te has ablandado y no quiero verlo. Parecía que tenía la idea errónea de que casarme me había hecho débil. Pensé que era propio de una adicta a las batallas preocuparse por mí de esa manera. Para demostrarle que estaba equivocada, ese día volví a limpiar el suelo con ella. Hice lo mismo al día siguiente y de nuevo al día siguiente. Sin embargo, no importa cuántas veces pasamos por el mismo intercambio, ella nunca entendió realmente. Elisa debe morir. En algún momento, su objetivo cambió de mí a Elisa. Sus acciones y comportamiento también se volvieron erráticos y su risa se volvió desquiciada. Cuando la miré a los ojos, creí que casi me absorbería. Fue entonces cuando me di cuenta de que cuanto más grande se hiciera Grevarelka, más enemigos habría que vendrían no sólo a por mí, sino a por mi familia. Que había enemigos que harían cualquier cosa para ganar. Después de esto, tomé medidas con tanta rapidez que me sorprendió incluso a mí. Arreglé las cosas con la mujer con la que había luchado tantas veces y trasladé a Elisa a lo más profundo del castillo para ocultarla antes de que su vientre fuera prominente. Si se corría la voz de que estaba embarazada, mis enemigos tendrían como objetivo a mi hijo recién nacido. Para evitarlo, decidí silenciar todo. Declaré falsamente que su enfermedad había empeorado y que necesitaba convalecer hasta dar a luz. Fue una tarea monumental convencer a Elisa de que me siguiera el juego, pero era una medida absolutamente necesaria. No tenía ninguna duda de que mis hijos serían absolutamente preciosos y se parecerían a ella. Y efectivamente, los gemelos que dio a luz eran absoluta, total y completamente adorables, tanto que hasta un santo se convertiría en secuestrador al verlos. Al no ver otro camino, mandé construir mansiones secretas para los dos. Juré darles una vida en la que nunca les faltara nada. Cariño, querer a las chicas está bien y todo eso, pero sabes que no debes matar a sus novios cuando eventualmente empiecen a salir, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Todos los hombres son novos. No lo permitiré. Jamás. Ajá, pero eso significaría que Sera y Bao tendrían que vivir toda su vida como solteronas. ¿No te sientes mal por ellas? Al menos, pon la condición de que los candidatos puedan conocerte para que los aceptes. No se puede. Que mis hermosas hijas me dejen por otro hombre. Cariño, pon una condición. Uh, sí, de acuerdo. Hmm, bueno, para empezar, no podré soportarlo sin darle al tipo un serio golpe en la cara. Así que si siguen vivos después de recibir ese puñetazo, ellos, ¿eh? ¿Obtendrán tu aprobación? Yo. Grur, muy bien. ¿Han oído eso, Sera, Bao? Sus posibilidades de encontrar un marido en el futuro acaban de aumentar un 1%. Resolví darle al puñetazo todo lo que tenía y hacerlo lo suficientemente potente como para volarle la cabeza a ese sinvergüenza. A pesar de mi reticencia al hacer esta promesa, seguía sintiendo un cierto calor en el pecho. No estoy seguro de cuando fue que comencé a convertirme en el señor demonio. Cada día tenía más sed de batalla y me dirigía a cumplir ese deseo. Sin embargo, extrañamente, cada vez que visitaba a mi mujer y a mis hijos, esas emociones se quedaban totalmente en la puerta. Incluso cuando tiranizaba a Bislan como un señor demonio de pleno derecho, mi lugar de descanso nunca cambiaba. Es una promesa, cariño. Si rompes la promesa, me beberé todo el vino de nuestra bodega. La voz de Elisa resonó en mi mente mientras mi memoria se desvanecía y me despertaba. La torre que antes se alzaba alta e imponente aquí, construida por el anterior señor demonio y sus sirvientes de confianza para llevar a cabo sus pruebas, ahora no era más que una montaña de escombros. Aunque lo había hecho a propósito, no pude evitar sentirme sorprendido por la destrucción que había provocado. Apenas había logrado sobrevivir gracias a que Mel se apresuró a curarme después de la pelea, pero mi cuello aún me dolía un poco por alguna razón. En cuanto a Gustavo, maldita sí. Literalmente lo partiste en dos, cariño. No había otra forma de decirlo. Las mitades superior e inferior del cuerpo de Gustavo habían aterrizado en dos lugares separados, parcialmente enterrados bajo los escombros. Y, sin embargo, seguía respirando, mostrando una asombrosa vitalidad que hacía más que honor a su nombre de rey de los demonios. Cuando Melfina y yo trabajábamos juntos para curarlo, Gustavo se despertó de repente, gritando, ¿estás intentando matarme? Quiero decir que sí, pero esa era la naturaleza de nuestra pelea y tú estabas haciendo lo mismo conmigo, así que, dame un poco de margen, por favor. Mira, incluso hemos unido las dos mitades de tu cuerpo y ahora estás como nuevo. Ni siquiera hay cicatrices, hemos hecho un buen trabajo, si lo digo yo. Un, buenos días, señor. Kitch. Chasqueó la lengua en el momento en que nuestros ojos se encontraron. Sí, este hombre, ah, demonio, es definitivamente el padre de Bao. La forma en que chasquea la lengua y desvía la mirada es exactamente como lo hace ella. Pero ahora estoy de muy buen humor, así que me reiré de ello. Ja ja ja. ¿Por qué tenía que ser tu cara la que viera por primera vez tras despertar de un sueño nostálgico? Uf, no puedo decir si este es un buen o un mal día. Mirando todavía a lo lejos, Gustav lanzó un suspiro que iba dirigido a mí. Aunque acababa de curarlo, ahora sentía que me decían que no debía estar allí. Ja, ja, ja. Cariño, ¿puedes dejar de reírte en tu cabeza? Sé que te sientes muy bien después de haber conseguido luchar hasta la saciedad, pero por favor, lee el ambiente. Ja ja ja, fui reprendido Melfina. De acuerdo, lo siento, pararé. Quiero construir una relación adecuada con Gustav. Así que supongo que es hora de intentar hablar con él como es debido. Si era nostálgico, significa que era un sueño del pasado. Efectivamente. De una época muy anterior a tu nacimiento, me atrevo a decir. Oh, realmente me dio una respuesta adecuada. Me conmueve. Es un recuerdo al que no podía acceder por mucho que lo intentara durante mis días como señor demonio. Finalmente ha vuelto a mí ahora que Bell me resucitó y me liberó de esa maldición. ¿Pero por qué tenía que ser en un momento como este? Maldita sí. No puedo romper una promesa que le hice a Elisa. Todavía mirando hacia otro lado, Gustav apretó el puño con tanta fuerza que empezó a temblar. ¿Suegro? Tu puño está sangrando. Tú. Chico. Gustav me clavó de repente un dedo con tal fuerza que podría haber hecho a Nikos una roca. Sí, señor. Sobreviviste después de luchar contra mí cuando estaba totalmente enfurecido, sí. ¿Está comprobando que aún estoy vivo? Quiero decir, lo estoy, así que eso significa naturalmente que he sobrevivido, sí. El último golpe que aterrizó directamente en mi cara me dio un cambio de aspecto y puede que haya visto o no algo inquietantemente parecido al río Stigia, pero no había señales de que la bendición de Melfina se activara. Aún así, las cosas podrían haber ido mal si ella hubiera tardado más en curarme. Aparentemente, estaba echando espuma por la boca, aunque supongo que eso sigue contando como no estar muerto. Sí, señor. Sobreviví, de alguna manera. Kitsch. Bien. Lástima que no te hayan volado la cabeza. Una enorme lástima. No tenías que decirlo dos veces. Soy un hombre honesto con mis emociones. Como tal, se me da mal ocultarlas. Tengan paciencia. Mmm, realmente es un tirano. Probablemente es así normalmente, incluso sin el asunto de Sera y yo. Ahora, soy realmente reacio a admitir esto, pero pasaste las pruebas. Así que tienes derecho a casarte con Sera y Val. Ark, solo decir esto me está cabreando. ¿Te importa si te golpeo de nuevo? Señor, la gente normalmente espera una respuesta antes de hacer lo que pide. En el momento en que Gustav decía la palabra otra vez, su puño ya volaba con toda la fuerza que podía reunir. Por supuesto, era mucho más fácil de esquivar en comparación con la velocidad que demostró en la pelea de hace un momento. Yo permanecí ileso, pero me di cuenta de que el ataque tenía fuerza más que suficiente para destrozarme la cara. Dios, ¿qué persona tan descuidada es el suegro? Kitsch. Ahora, tengo una pregunta para ti. No como alguien que da un juicio, sino como un padre. Contéstame con seriedad. Entendido, señor. Pero primero, déjame aclarar algo. Solo voy a salir con Sera, no con Val. Sonó como si hubieras malinterpretado, así que me estoy asegurando. ¿Quieres decir que solo estás jugando con el corazón de Val? Qué mal. Eso no es lo que estoy diciendo. No tenías que decírmelo. Sé que es difícil saber lo que piensan las hijas a esa edad, pero puedo saber cuando está mintiendo. Es tímida, así que desvía la mirada cuando lo hace. Y por supuesto, Sera no miente en absoluto. Ya, veo. Un, ¿así que en serio estabas tratando de matarme sabiendo todo eso? El novio de una hija es el enemigo acérrimo de su padre. Esto es un hecho que es cierto en todos los países y culturas. Incluso si no tienes esa relación con Val, el hecho de que hayas superado la bendición que le lancé a Sera es... A-R-G-H. ¿No puedes golpearme de repente mientras hablas? El puñetazo de Gustav volvió a fallar. Cierto, así que el suegro es alguien que no sabe contenerse. Jaf, jaf. Ajajaj. Pasaron varios minutos en los que evadí todo lo que Gustav me lanzaba. Desafortunadamente, como ambos habíamos sido traídos de vuelta desde el borde de la muerte hace un momento, no teníamos toda esa resistencia. Tú, vándalo. Eres un vándalo, pero asegúrate de hacer feliz a Sera. Esto es un... decreto real. ¿Me oyes? Definitivamente lo haré. Lo juro. A-R-G-H. Ya está bien de oír tu voz, calvo. No soy calvo, barba desaliñada. Nos habíamos hundido en los insultos, pero me di cuenta de que Gustav estaba empezando a aceptarme, aunque a regañadientes. Muy bien, ese es un objetivo menos. El siguiente es tener a Sera. Chico, me ha estado molestando todo este tiempo, pero, ¿esa mujer de ahí es miembro de tu grupo? Siento un poder que emana de ella que parece directamente opuesto al mío. Oh, estás hablando de Mel. Ella es. Mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para presentar a Mel, ella puso sus manos sobre mis hombros y, con una gran sonrisa, respondió con lo que se estaba convirtiendo rápidamente en su frase de cabecera. Soy su esposa legal. Espera, Mel. Déjame entenderlo bien, muchacho. ¿Sólo vas a tomar a mi preciosa hija Sera como concubina y no te vas a casar con ella? Vamos, sé sincero conmigo. No me enfadaré. Esas palabras no concuerdan con la mirada aterradora de tu rostro, suegro. Parece que debo arreglar las cosas contigo de una vez por todas, aquí y ahora. Toma tu espada. Lucha todo lo que puedas. Sabes que tu oponente soy yo, el gran Gustav, tu suegro. Acércate con una convicción a medias y morirás. Acaba de. Entendido, señor. Ahí voy. Saqué dos espadas del almacén de Cloto mientras Gustav creaba un Yang Yuedao con su sangre. Qué tonto soy por haberme conformado con el combate de ahora. Me avergüenzo de mí mismo como adicto a la batalla. Ahora debo restaurar mi reputación. Jejeje, ¿qué está pasando aquí? Oh, ¿son ustedes miembros de los cuatro generales demoníacos? Encantado de conocerlos. Soy Mel. Un, ¿este tipo está bien? Ah, ah. Vive el Sama, no tan fue. Ah. Es una condición crónica que tiene. Por favor, no se preocupe. Mi señor. Por el rabillo del ojo, vi a Víctor apareciendo con Sebastel a cuestas y hablando con Mel. Sin embargo, en el momento en que Gustav escuchó lo que Sebastel estaba diciendo en su sueño, se apresuró inmediatamente a acercarse. Oh, ese pervertido está acabado por esta vez. Ok, mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia. Finalmente, Gustav ha terminado aceptando a nuestro protagonista como su yerno. De embargo, esa frase de Mel sin duda alguna terminó metiendo a Kelvin en problemas una vez más. Esto se coloca mejor y más divertido a medida que seguimos avanzando. Así que vamos a continuar con un poco más de la historia y para ello les recuerdo, utilicen la playlist para seguir la secuencia de contenido. Dicho esto, hasta luego.